Hola Michael, ¿cómo estás? Hola Ramón, un abrazo para los dos y un saludo para todo el país No me quiero votar, pero en realidad son 10 Ya le he dicho a Pereo, no son 5, son 10 Pero bueno, es lo de Mendo, lo importante es que sí, sí te aporta mucho para poder ponerse bien Y por cierto, hoy es 17, ¿no? Sí, sí, ¿no? Santo Daniel, Santo Daniel Como me estoy equivocando Daniel, Daniel, feliz día Mi hermano, te regalo los 5 kilómetros que tú me quitas, te los regalo Este, ya te regalaré otra cosa Tú me quitas 5 kilómetros, yo te los regalo de vuelta Daniel, un abrazo para ti Debe estar en casa con la familia, no sé si durmiendo O ya despierto con el desayuno en la cama, de repente, no lo sé Hoy en día le voy a dejar ir Los mejores deseos para ti, de parte de... Sí, no, tiene que ser, pues, ¿no? Tiene que ser Daniel, déjame calcular la edad Debe cumplir, debe cumplir 40 y... Segundo tiempo, ya No, 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 espérate Sí, 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 segundo tiempo Espérate, ¿ah? Eh... Cuarenta y... Cuarenta y siete No sé, claro Cuarenta y siete, me parece ¿No se te ha caído el 3 de facto, por casualidad? ¿El 3, Pablo? No, no, no ¿Se te ha caído? No Sí, cuarenta y siete No, sí, es verdad, es verdad Sí Ahora viene el Facebook, cuarenta y siete Dice Daniel que son los descuentos del primer tiempo todavía Ah, mira Los descuentos del primer tiempo, dice Daniel Mira, claro, claro Pero... Mira, mira, mira que le saqué de cálculo, ¿ah? He calculado así... Me acordé cuando cumplió 40, que hizo una gran... Una gran... Una gran reunión Eh... Y convocó a mucha gente Y saquéle la cuenta Son cuarenta y siete, Dani Te mando un abrazo grande Aquí también Perleche, Julio Peña Carlos Ventura Te saludan desde... Desde New York Chiqui también Ahí está Chiqui, mira Tenemos gente detrás de cámaras Que se suma a los saludos, Dani Eh... Ojalá que sea un buen desayuno para ti Y ojalá que hoy día te quedes ronco De gritar ese gol peruano Que nos puede salvar Eh... Y que nos puede meter en la siguiente fase de la Copa América Que sería un regalazo para ti Hoy día en este amanecer En el que... La selección Ya entrando a la información Eh... Está a punto de almorzar Si no comenzaron ya Acá son las doce Se almuerza temprano Chiqui, almuerzo, ¿no? Ya es el almuerzo, ¿no? Acá van de arrancar Justamente me topé con unos jugadores Con unos varios en el asesor del hotel Y... Y están yendo ya puntualmente a... A hacer el almuerzo Hoy día en que... Te cuento, Michael Les cuento... A todos Ramón ahí también Que Perú hoy día iba a hacer un ensayo en la mañana A veces Gareca cuando juega de noche Eh... Para el equipo en la mañana del día del partido Hace un táctico Balón parado Repasa conceptos Eso pasó incluso en el partido pasado contra Brasil La mañana del partido contra Brasil Allá en Boston El equipo se desplazó al campo de práctica de Boston Y hizo lo que estoy marcando ahora Volvieron, almorzaron, descansaron Charla técnica Partido Y ganaron Este... Hoy día han cambiado Hoy día han cambiado Probablemente se... Se... Estimó que ya estaba todo aprendido Todo repasado Que no hacía falta levantarse temprano Que mejor era que los jugadores Duerman más de largo Y... Así se consideró Eh... Así se ha considerado Así se ha... Eh... Estipulado De hecho en el ascensor Me encontré con veros jugadores No diré quiénes Pero que se habían levantado hace poco O sea Con carita de sueño ¿No? Porque habían dormido muy bien Muy bien En el fondo mejor que no nos levantaran para entrenar Porque a cambio de no hacer la práctica O el repaso del balón parado Hay un descanso largo y tendido ¿No? Que se ha producido el día de hoy Con el equipo de Perú Así que de momento Perú almuerza Y más tarde Quedará Definido el equipo Porque entiendo que en este minuto Los jugadores No escucharon de boca de gareca Quienes arrancan Y quienes no arrancan Pero de alguna manera Pero se especula Que ya habría un once confirmado ¿No? ¿Nos lo podrías repasar? ¿El once que tú manejas al menos? Sí El equipo de... El equipo de Brasil Con la diferencia De la inclusión de Tapia por Balvin Ese equipo Eh... Entiendo que esa es la información ¿No es cierto? ¿Qué cosas se ensayó adicionalmente? Se han ensayado otras cosas Evidentemente también Hay plan B Plan C Para el partido Por ejemplo Se ensayó con doble punta Se ensayó con Mucho movimiento En las posiciones iniciales De muchos jugadores Cueva no necesariamente Digamos de 10 Puede jugar más abierto Puede jugar más al medio O sea Han habido variantes ¿No es cierto? Que se han ensayado Pensando en los momentos Del partido contra Colombia Cueva donde juega La izquierda Al contención O por lo menos Es su posición ideal Bueno Se ha ensayado con él Por ejemplo Este... En otras zonas De la cancha Con otras influencias En otras zonas De la cancha Y eso por hablar de Cueva Ruidías ha ensayado Como segundo punta También Son ensayos Este... No quiere decir Que van a arrancar De esa manera Con dos puntas Pero se ha ensayado Con Ruidías Con Paolo Tal cual se terminó El partido contra Brasil Así que Creo que Perú Está preparado Está listo Y está Con las lecciones Aprendidas Porque por mencionar Un... Una cosa En párrafo aparte Este... Por ejemplo Ese binomio Paolo Ruidías Que se ensayó Y les contaba Que se ensayó No ha sido para este partido Para Boston Se ensayó Y para el debut Contra Haití También se ensayó Yo hace semanas Que veo viendo Que vengo viendo La selección practicar Y yo lo de Lo de Paolo Junto a Ruidías Como segundo punta Lo he visto Desde... Desde Washington Cuando Perú llegó acá Hace tres semanas Exactamente hoy Hace tres semanas Así que Este... Creo que Perú Tiene algunos movimientos Ya previamente Repetidos Y asumidos Hablaba con Ramón Antes del programa Y Colombia presentaría Una variante En la zona de medio campo Hablaba de Cueva Me parece que el ingreso De Carlos Sánchez El futbolista Del Aston Villa Que Ramón manifestaba Que es para darle Más agresividad ¿No cierto Ramón? A la volante de Colombia Sería para tomar Un poco más a Cueva Sí, porque Cueva Sí, porque Cueva se va a mover Me imagino que Cueva Va a seguir Atrás de Guerrero ¿No? Se va a mover Entre los dos seis Del equipo colombiano Que juega con dos volantes Con tensión Y si lo pone Carlos Sánchez En lugar de Pérez Sánchez es más De trabar el juego Más de... Es más estacionado O sea, Pérez Es más de salir De acompañar Y Sánchez Ya lo... Perú lo conoce Porque ya ha jugado Eliminatoria Es un volante Que trajina Trajina mucho Y corta también ¿No? Me imagino que esa es la idea De agarrar la cuevita En esa posición ¿No? Pedro, esa variante Estaría confirmada también No en Colombia Sánchez por Pérez Por lo menos la prensa Sí, la prensa de Colombia Me comenta eso Ayer hablé con Gustavo Alfaro En la mañana Conversamos Y también manejaba Esa versión ¿No? Que Sánchez Que es más Mordedor Va a entrar al medio En lugar de Pérez Que como decía Ramón Parte del medio Parte de atrás Pero tiene salida Pérez suele sumarse A los de arriba O sea, se suma A la línea de Cardona A la línea de Cuadrado De James Rodríguez Pérez juega bien Es un jugador Con muy buen pie Y de hecho Su elasticidad Lo lleva arriba Y aporta en salida Sánchez no Sánchez es más Mordedor Y seguramente Que ese recado defensivo Lo hace Pekerman A partir de No querer Llevarse sorpresas Pekerman contra Perú Ha jugado tres veces Empató dos Ganó una Empató en Copa América Pasada 0-0 Empató En esta ciudad El año pasado A un amistoso En el mes de septiembre Y ganó en Barranquilla Un partido por eliminatorias Que fue bastante parejo Quizás fue más parejo Que aquellos empates Que ya mencionaba Entonces Pekerman ha tenido Un saldo positivo En el resultado Pero creo que En el rendimiento Los Perú-Colombia De esta etapa Entre Pekerman Y Gareca Han sido muy Muy Pero muy 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 parejos Tú sabes Ramón Ahora te tengo un dato También Michael Sobre Perú-Colombia Que tiene que ver contigo Lo suelto después Pero es un buen dato Hoy día viene Julio César También Al programa Sí Va a estar más tarde Sí, sí, sí Va a llegar un rato Bueno, el dato El dato los involucra Perfecto El dato los involucra A los dos Y es un dato Que me encanta dar En todo caso Se los digo después De momento Simplemente Que Perú el día de hoy Va a tener la posibilidad Ya decía De acabar el almuerzo A descansar A descansar Y la charla más tarde Perú sale de acá Siendo que el partido Se juega a las 8 de la noche Sale 3 horas antes O sea A las 5 de la tarde Hora de aquí Pedro Con mucha presencia colombiana ¿No? Se especula Que van a haber Más de 60.000 colombianos En el estadio Más de 60.000 Sí Sí Sí, sí, sí O sea La colonia colombiana En New Jersey Es muy buena Es Mira, la peruana Es De miles de De personas Que viven acá Trabajando Y en las zonas cercanas También Y La colonia colombiana Es En realidad En número Superior a la peruana De hecho Colombia suele En partidos de Copa América Tener muchísima gente Porque hay muchos colombianos Acá en Estados Unidos Y a donde han jugado Han tenido la posibilidad De jugar Prácticamente con la cancha llena El partido último de Colombia El partido anterior Tuvo prácticamente el aforo El 80% del estadio de colombianos Este Es impresionante en realidad El 80% del estadio Este partido fue en Los Ángeles Si no me equivoco Repleto de colombianos Entonces No va a ser sorpresa Que hoy día El 80% también sea de colombianos Va a haber mayoría colombiana Van a sentirse locales Probablemente Pero Eso no es Este Un Es simplemente una cosa Que no influye en el juego Me parece a mí Que eso no interesa No importa Este Hay que ganar Habiendo colombianos En mayoría o no El año pasado En Temuco Perú consigue su clasificación A la siguiente fase De la Copa América En un estadio igual Repleto de colombianos El estadio Becker de Temuco Tenía si no me equivoco Para 40.000 Bueno El 85% eran colombianos Se ganó O sea Se ganó el punto 0-0 salimos Y clasificamos Creo que eso no Para la foto está lindo Van a ver un montón Pero no influye en el partido De acuerdo contigo Pedro Esperamos un saludo